1, 2, 3, 4 Hemos regresado con todo Les traemos un al paso del tiempo de una diva de la música pop Que en la década de los 90 puso a muchos a corear todos sus éxitos Y en ese nuevo siglo sigue manteniéndose dentro de las favoritas del público Les hablo de Cristina Aguilera Quien ha hecho con su cuerpo lo que mejor le plazca Ella ha subido y bajado de peso un millón de veces y sigue viéndose bella Pero al igual que otras celebridades del espectáculo Ha recurrido a ciertas técnicas de procedimientos quirúrgicos Varios especialistas en medicina estética han contado Que los cambios en el rostro de Cristina Aguilera Podrían ser debido a rellenos dérmicos Estos son geles transparentes insertados debajo de la piel Para levantar y dar volumen en la región de la mejilla y la mandíbula Para dar un look más juvenil El médico advirtió que las celebridades no deben de exagerar el uso de este procedimiento Ya que podría parecer poco natural Si se hace en una gran cantidad El médico ha dicho que la cantante se realizó otra rinoplastía Pero esta vez bien hecha Agregó que los recientes cambios en su cara Son mejoras hermosas y significativas Pero también añadió que la intérprete de Say Something Exageró un poco con sus mejillas Ahí está A mí me parece que ya se sigue viendo hermosa Hubo un momento en que sí subió bastante de peso Y todo el mundo quedó impactado cuando la vio en uno de los shows Que no recuerdo si fueron unos Grammys Unos Video Music Awards Pero ella apareció ahí Creo que en los Video Music Awards Sí, ella estaba como subida de peso y todo el mundo Dice que ¿Qué le pasó a Cristina Aguilera? Pero ella luego pues como que cambió Dijo ¿Sabes qué? Quiero volver a mi talla y adelgazo La verdad es que se ve radiante En los últimos episodios que la vi en The Voice La vi bella Ella tiene una voz privilegiada Así que como sea, rellenita o no, se ve divina Creo que su voz habla por sí sola Y que esté su vida de pesito o que se mantenga Pues no hace ni más ni menos Me parece que en ambas partes se ve divina A sus 36 años Tiene una carrera exitosa Y es una de esas artistas que yo te digo Wow, me encanta por la potencia de su voz Por las grandes cosas que ha logrado Y más porque a ella le costó mucho Lo que era la película de Moulin Rouge Que ella hizo Hacer pues que los personajes Estar en el peso El baile, el canto O sea, fue como un trabajo bien arduo Que ella comentaba en unas entrevistas Así que me parece que es divina Cristina Aguilera Ahora, tampoco no te me pongas como un pez globo Mami, aguanta la boquita Tú mantente ahí relajadita No me comas mucho Y esas cosas que las cuerdas vocales También creo que se afectan Se afectan, se afectarían de alguna manera también Lo que a mí me encanta es que Digo, cuando estaba un poquito más delgada La pudo ver como en los 90 Y digo, wow, Cristina De repente me puede subir un poquito de peso La vi totalmente diferente Pero creo que se han mantenido en los últimos años Y me encanta como se ve Se ha operado en algunas ocasiones Pero yo creo que ¿Quién de este tipo de artistas No se ha hecho algún retoque o algo? Creo que la gran mayoría La gran mayoría pues ha optado por eso Algunos porque sienten que lo necesitan Y otros simplemente porque les gusta Así que mientras ellos tengan el dinero ¡Perfecto!